Los Hinkins finalmente tuvieron que pagar una fianza millonaria y tienen una pulsera electrónica también. Pablo Coincide, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Leandro Florencia. 12 millones de pesos es lo que tienen que abonar tanto Hugo como Mariano Hinkins. Recordemos que hace apenas dos semanas que están detenidos. Bueno, ahora el juez federal Claudio Bonadio dispuso que estos empresarios tengan arrestos domiciliarios mientras se define la extradición a los Estados Unidos por este escándalo que los envuelve en los sobornos de la FIFA. Y como dijiste, Florencia, deben usar esta pulsera electrónica para el efectivo cumplimiento de esta medida ordenada. Vale aclarar que todos los viernes se van a tener que presentar a las 9 de la mañana para dar historia al juzgado de Bonadio. El juez dispuso también el impedimento para que egresen del país, para lo cual cursó los oficios pertinentes a la Dirección Nacional de Migraciones y demás fuerzas de seguridad. Por el lado de Hugo Hinkins va a permanecer en su domicilio real, en Martínez, en el partido de San Isidro. Y la caución es de 4 millones de pesos para este empresario. Por su parte, Mariano, el hijo, va a tener que hacer uso en la unidad funcional 671 del country de Los Cardales, en Pilar. Y allí va a depositar 8 millones de pesos. El juez dijo, en caso de quebrarse esta medida, van a tener que hacerse presente en esta penitenciaría y se va a revocar esta detención domiciliaria.